No es la primera vez Me voy pero te juro que al final regresaré Con el equipaje lleno de las frases que encontré Tengo que escapar del mundo para poderlo observar Y cuando vuelva volveré y ya verás Sé que parece extraño pero para mí es normal Me gusta huir de todo para luego regresar Con cosas que contarte, historias que cantar Con ganas de seguir tarareando Me voy dejando todo lo que quise alguna vez No quiero pero siento que es lo que tengo que hacer El camino que aún sigo, sí que lo recorreré Algún día en el sentido opuesto Sé que parece extraño pero para mí es normal Me gusta huir de todo para luego regresar Con cosas que contarte, historias que cantar Con ganas de seguir tarareando Sé que parece extraño pero para mí es normal Me gusta huir de todo para luego regresar Con cosas que contarte, historias que cantar Con ganas de seguir tarareando Con ganas de seguir tarareando Con ganas de seguir tarareando 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 tarareando